vamos a ver tenemos la tierra por ejemplo y tenemos un satélite aquí, vale te voy a poner que te dan la altura h porque la mayor fuente de problema que tiene la gente es que no pone la altura h y eso es radio de la tierra y a esto le voy a llamar r o sea, radio de la tierra más la altura entonces en un problema te pueden dar o la altura o la distancia al centro de la tierra normalmente te dan la altura y tú le tienes que hacer más radio a la tierra si no, está mal y la gente muchas veces pone la altura y entonces está mal bueno, ¿qué hace que ese cuerpo no se caiga? pues tú dejas un cuerpo aquí y se cae ¿por qué no se cae? ¿eh? ajá por un lado está la fuerza aunque la tierra la atrae que es la fuerza gravitatoria ¿vale? pero si el cuerpo está dando vueltas así tiene que haber otra fuerza que vaya para acá que haga que dé vueltas porque si no sé qué haría bueno, pues esa fuerza se llama fuerza centrípeta que es la que hace que las cosas den vuelta cuando tú las mueves así entonces la composición de esas dos fuerzas que sería sumar estas dos es la que hace que el cuerpo vaya así ¿vale? por una tira para abajo el otro tira para acá por si no te queda una fuerza así que es la que hace que el cuerpo siga dando vueltas y siga dando vueltas entonces la fórmula de la fuerza centrípeta es masa por velocidad al cuadrado partido de radio y es la resultante la fuerza centrípeta es la resultante de todas las fuerzas que actúa sobre un objeto es decir si yo hago esta fórmula de toda la vida aquí pondría la fuerza gravitatoria y aquí pondría la fuerza centrípeta tienen que ser iguales para que el cuerpo siga dando vueltas entonces la fuerza gravitatoria yo sé que g por la masa de la tierra en este caso si fuera la tierra por la masa del satélite partido de la distancia que estoy poniendo r la distancia al centro de la tierra al cuadrado y eso tiene que ser igual a la fuerza centrípeta que es la masa del satélite por la velocidad del satélite al cuadrado partido de radio no te lía que es así entonces si te fijas en esta fórmula la masa se simplifica o sea que la velocidad a la que está un cuerpo que está dando vueltas alrededor de la tierra no depende de su masa ¿de qué depende? pues si paso la r aquí la paso multiplicando me queda g por m por r partido r cuadrado y eso tiene que ser igual a velocidad al cuadrado ¿vale? me queda g por m partido r igual a v cuadrado o sea que la velocidad con la que un cuerpo da vueltas alrededor de la tierra es la raíz cuadrada de g por la masa de la tierra partido de la distancia del cuerpo al centro de la tierra al centro de la tierra ya está esa fórmula la vas a usar pero pero ese que la vas a usar te vas a iniciar de usarla es todo que cuando definen la fuerza la constante es negativa si pero si está la centrípeta es negativa no que más te van a sacar de esta fórmula o que más se puede sacar pues se puede sacar también la velocidad angular entonces la velocidad lineal es la velocidad angular por el radio ¿vale? eso lo sabe entonces yo de aquí de g vamos a poner velocidad al cuadrado es igual a g por m partido r yo en vez de poner la velocidad puedo poner la velocidad angular por el radio todo al cuadrado y eso es igual a g por m partido r la velocidad angular al cuadrado por el radio al cuadrado es igual a g por m partido r y si paso el radio al cuadrado dividiendo me queda que la velocidad angular al cuadrado es g por m partido r cubo de aquí que la velocidad angular sea la raíz cuadrada de g por m partido r cubo Otra formulita Pero es que además Te pueden sacar periodos Periodos es el tiempo que tarda en una vuelta O sea, tú sabiendo La distancia a la que estás Sabes el tiempo que tarda en una vuelta ¿Cómo? Bon fase Nosotros sabemos que La velocidad angular es 2pi Partido del periodo 2pi partido del periodo Es la raíz cuadrada De g por m partido de r3 Despejando de aquí Yo puedo poner que el periodo es 2pi Partido La velocidad angular Esta fórmula no te la tendría que aprender Yo lo que sacaría sería Por ejemplo, la velocidad lineal Una vez que tengo la velocidad lineal Calculo la velocidad angular Dividiendo la velocidad lineal Entre radios Y una vez que tengo la velocidad angular Calculo el periodo como 2pi Partido de la velocidad angular ¿Vale? Entonces Si te piden Por ejemplo Un satélite que está ¿Cuánto puede estar? Yo que sé 2.000 kilómetros de altura Esa sería la altura 2.000 kilómetros Tú tienes que saber Datos que te tienen que dar La masa de la Tierra Que vamos a poner que es 6 por 10 elevado de 24 kilogramos El radio de la Tierra Vamos a poner que son 6.370 kilómetros Pues tú puedes calcular Aquí la velocidad La velocidad sería Raíz de G Que es 6.67 Por 10 elevado de menos 11 Por la masa Que es 6 por 10 elevado de 24 Partido el radio Que sería 6.370 más 2.000 ¿Vale? 8.360 70 Y la velocidad de ese satélite sería 6.67 exponente menos 11 Por 6 exponente 24 Partido 8.37 exponente 6 Raíz 6.914 metros por segundo Luego podría sacar La velocidad angular Que es la velocidad lineal Partido el radio Que es radio 8.37 por 10 elevado a 6 Da 8.26 por 10 elevado a menos 4 La velocidad angular se mide en radianes Partido el segundo Y por último Y por último Podría sacar el periodo Como 2pi Partido la velocidad angular Que me ha dado 8.26 por del lado a menos 4 2 por pi Partido eso 7.605 Esto sería Como 53 Segundo Mec içinde ¿Vale? 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 Gracias.